A falta de 10 jornadas, tiene 20 puntos de margen con la tercera plaza. Es el Levante Unión Deportiva y volvió a ganar. Esta vez para amargar el debut de Pablo Alfaro como orientador del Club Deportivo Mirandés para la recta final. Cayó por tercera vez consecutiva el Girona. En casa ante un rayo poderoso que suma para intentar escapar de la quema. El tropiezo de los de Machín avivó la lucha. Esa que ganó en batalla el Club Deportivo Tenerife al Real Oviedo, con Aitor Sanz de penalti colocando a los chicharreros a 6 puntos de la gloria directa. Anda entre ellos el Cádiz, que en su visita a la condomina tuvo que hacer frente a las maniobras del inspirado Jonathan Mejía. Pero Eddy cumplió para lo que le necesitaban los de Cervera. Huesca y Getafe fueron al duelo directo por los puntos, pero las paradas pudieron a las artes. Y el Copino marcó para que el Lugo sueñe en las últimas 10 páginas del calendario. Las mismas páginas que el Real Valladolid y el Real Zaragoza. El Pucela jugó al biar a tres bandas en la Romareda, pero se equivocó en el empate de Lanzarote. Y de Zaragoza para abajo, un lío. El de la permanencia o el lamento. El Córdoba alumbró lo inesperado en un acto de acróbata de Héctor Rodas para untar de pomada al Elche. El Nástic se vio de nuevo en rojo porque el efecto Rami se está reviviendo a la Unión Deportiva Almería. Para mejorar el color está un Real Club Deportivo Mallorca en apuros, con Olaizola cesado y que cayó en Santo Domingo donde se agarra el Alcorcón para quedarse. Quedarse, ascender, descender, disfrutar o sufrir del camino. Sea lo que sea lo que venga, la emoción no se negocia en la Liga 1-2-3.